Silvia Pasquel, Patricia Reyes Espíndola, Nora Velázquez y Arcelia Ramírez llegaron a la capital michoacana para presentar en el Festival Internacional de Cine de Morelia la más reciente cinta del director Arturo Rivstein, La Calle de la Amargura. Las cuatro actrices mexicanas desfilaron por la forma roja previo a la película que narra el homicidio de las luchadores La Parquita y el Espectro Junior, cometido en un hotel de la Ciudad de México presuntamente por dos servidoras sexuales que ellos contrataron. Durante su paso por el camino de las luminarias en Silípoli Centro, las veteranas de la televisión y cine mexicano, saludaron a sus fans, posaron para las fotos y por separado otorgaron entrevistas a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar. Creo que es una de las películas de Arturo, pues como él sabe y como acostumbra, se mete en la oscuridad, en nuestra parte oscura, en nuestra parte compleja, en el nervio ahí torcido, ¿sabes? Sí, es una historia desgarradora, a pesar de las diferencias con las que tiene que luchar por la apariencia de su hijo. La verdad, sí, me siento muy orgullosa y siento que está leyendo la descripción del tatuaje, mi antiguo está describiendo el tatuaje, entonces, bueno, pues sí, me da mucha emoción y mucho gusto y un placer en nuestras alturas de la vida, pues sí, me da mucha emoción. El director Arturo Ripstein, quien celebra 50 años de carrera profesional, no acudió a la celebración por motivos de agenda, sin embargo, el elenco de La Calle de la Amargura acaparó a los reflectores para darle una buena presentación a la cinta en la edición 13 de la muestra cinematográfica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias.